ay dios mío así hay que procurar para ver si hacemos eso porque ya estamos como que muy atrasado estamos muy quedando en estas cosas buenas buenas hola cómo estás pero qué ha pasado hola pero la tarde está como fresca y cómo estás bueno bien huyendo del sol aquí se hace sombrita porque hay no para nosotros acabamos de llegar de trabajar y pues como nos falta todavía entonces descansamos un poquito aquí en el que trabaja estamos trabajando supervisando en las calles entonces nosotros somos por decirlo logística y los arreglos que están haciendo y de dónde viene por el palacio o sea viene de allá de algo profundo eso me dio como hambre un lugar donde la venden comida si tengo no y para que la mienta comida si tengo como una rara pero usted es tremendo morena se significa esto de una rara quiere decir que cuando tengo hambre yo hago así señorita pasó no se me dio como algo aquí a mí usted está igualito delgado como este banano sí así provocativo el sótico no pero o sea que yo me como el banano sea ay dios mío doña venga acá yo estoy buscando en una dirección yo no estaba buscando otra cosa dirección es la que carga usted ahí sí yo no le da pena salir así no como estoy mal vestido que tengo imagínate con su portada madura me imagino que usted voltaje 220 verdad pero con compromiso sin compromiso con esas uñas tan devoradoras y venga acá y usted me tiene como nervioso ustedes dos están solitas aquí no está bien no estamos acompañados no de pronto vayan esperando a alguien y de pronto vaya a venir yo me voy a meter un problema con ustedes o con decirles algo no nosotras estamos solas y estamos a la zona quedate aquí que yo estoy degustando del banano si están todas solitas si porque esto es algo tan grande y no me podrían hacer el favor de irse conmigo a acompañarme es que yo no conozco casi aquí pero quédate aquí que esto está hermoso oye la vista está divina usted me tiene como extraño humano porque usted hace unos movimientos así bien bacanos con este así que poder que pasó yo no sé o sea yo la siento usted como potente así energía proteína chiquita pero peligrosa es una lentejo yo chiquitica pero rendidora claro y tú mira si puede pasar la que usted se manda verdad sí claro hasta como cuánto como 43 45 para niños y continuará en la punta tengo que mandarse los zapatos porque no esta punta llega a introducirse en la carne y eso cortas y juas no me imagino que las mujeres cuando ustedes sale con ella salen llorando verdad pues no a veces se van a veces se van no quieren no amor vea compaña y darle la dirección sí sí gracias me pasas tu número bueno yo te lo mando a nuestra compañera padre amado